Hace unos días, por los medios regionales e incluso algunos nacionales, se registró el lamentable estado de salud de Daimer Asmet Leal Buitrago, un joven metense, estudiante de administración de empresas. Pues bien, hoy debemos informar que Daimer lamentablemente falleció. Su señora madre, Damaris Buitrago, quien clamó insistentemente por la atención médica de su hijo, expresa que Café Salud, ahora Medimás, no le dio la oportunidad de seguir viviendo, que la negligencia fue total. Hoy, con la tristeza que embarga, este desafortunado desenlace quiere dar a conocer a todo el país, que aún la gente sigue siendo víctima del paseo de la muerte en los centros hospitalarios. No valieron los ruegos para que le prestaran a tiempo una asistencia adecuada. Ororo lamenta el deceso de Daimer, quien se convierte en una nueva víctima de las EPS y se une a las voces de rechazo por este tipo de realidades del actual sistema de salud en Colombia. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las obras.